Jaiba muerde a Claudia Sheinbaum durante visita a Tampico. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue mordida por una jaiba durante su visita a Tampico el pasado jueves. A través de un video compartido por la candidata de Morena en Twitter, se puede ver cómo durante su visita a un mercado de mariscos es mordida por uno de estos crustáceos cuando uno de los locatarios se lo entregó en la mano. Al compartir el video en sus redes, Claudia Sheinbaum tomó el incidente como un momento divertido. Sin embargo, algunos usuarios de Twitter aprovecharon la ocasión para realizar ataques en su contra. La visita de Sheinbaum a Tampico formó parte de su recorrido por distintos estados como parte de su campaña para ser elegida como la candidata de Morena que participará en las elecciones federales del 2024.